Tricomonas tenax Es un protozoario flagelado comensal de la cavidad bucal, solo se conoce su etapa de trofosoito, carece de mitocondrias, en comparación con Tricomonas vaginalis y Tricomonas hominis es el más pequeño. Morfología Trofosoito Su tamaño promedio oscila entre 6 a 12 micrómetros, presenta 4 flagelos anteriores y un quinto flagelo posterior, el cual está unido a una membrana ondulante. Estos flagelos se originan en los bleforoplastos. El axostilo recorre todo el cuerpo, es relativamente grueso, sale por la parte posterior y da rigidez al cuerpo. El citostoma se encuentra en el lado opuesto a la membrana ondulante. Además, posee un núcleo de forma ovalada o circular que mide alrededor de 3 micrómetros, con un nucleolo y cromatina condensada alrededor de la membrana nuclear. Epidemiología Tricomonas tenax tiene una distribución mundial. Además del ser humano, algunas especies de primates y mamíferos son hospederos naturales de este flagelado. Este protozoario vive en la cavidad dental y forma parte integrante de la microbiota, que conforma la placa dental subgingival alrededor de los dientes que se encuentra en la cavidad bucal humana. También es posible encontrarlo en las células de la mucosa necrótica, de los márgenes gingivales, las encías y en los abscesos purulentos de las amígdalas, y puede sobrevivir durante varias horas en el agua. Ciclo de vida La vía de transmisión es directa de un sujeto infectado a uno sano, por medio de saliva, besos o contacto de fomites con saliva infectada. Una vez inoculado, su incubación puede durar varios días, donde se fijará a la cavidad bucal para su crecimiento. Se alimenta por fagocitosis de restos de alimento y bacterias de la cavidad bucal, y se reproduce por visión binaria longitudinal. El ciclo continúa cuando una persona vuelve a estar en contacto con saliva contaminada. Patogenia Tricomonas tenax vive como comensal, no produce signos ni síntomas, y cuando logra hacerlo es debido al gran número de parásitos que llegan a colonizar, o porque el individuo cursa con problemas periodontales, como la gingivitis o la periodontitis, y favorece la proliferación de la tricomoniasis. Su patogenicidad está mediada debido a que Tricomonas tenax libera cisteinazas y endopeptidazas, las cuales son responsables de hidrolizar distintos tipos de colágenos, que están presentes en los tejidos periodontales. También libera hemolicinas, las cuales tienen actividad lítica sobre los glóbulos rojos, y con muy vaca frecuencia se han reportado casos donde el parásito flagelado ha invadido los pulmones, dando lugar a la tricomoniasis pulmonar. Manifestaciones clínicas Suelen ser síntomas adyacentes a los problemas periodontales, donde podemos encontrar encías inflamadas, hinchadas de color rojo y que pueden sangrar, incluso el mal aliento puede ser producto de un gran número de parásitos y bacterias en la cavidad oral. Diagnóstico Se lleva a cabo mediante observación microscópica del parásito. El tipo de muestra que se utiliza es un raspado de la cavidad bucal, sarro dental o saliva. Se puede observar de manera directa o aplicando alguna tensión, como la tricrómica o hematoxilina férrica, para su mejor observación. Tratamiento No existe un tratamiento específico y debido a que suele ser comensal no requiere medicamentos. Sin embargo, cuando crea molestias suele recomendarse medicamentos como el metronidazol, nimorazol o tinidiazol. Prevención El hallazgo de tricomonas tenax da indicio de malos hábitos de higiene, por lo que las medidas suelen ser generales contra este protozoario, como una correcta higiene dental, usar dentrífico, colutorio e hilo dental, ir al dentista por lo menos cada seis meses, evitar compartir objetos personales de higiene. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en la siguiente entrega, donde estaremos hablando de tricomonas vaginales. Así que no te la pierdas.